Y bueno, nos vamos al caso de las narcoelecciones que se señalan en Michoacán. Hoy el candidato PRDista Silvano Aureoles dio la cara, ofreció conferencia en donde nuevamente se deslindó. Apareció con Jesús Zambrano, que es el dirigente de su partido, el PRD, y ambos rechazan cualquier señalamiento. Y es más, dicen que las autoridades federales deben de actuar para deslindar lo que haya que deslindar en estas narcoelecciones. El ex candidato a la gubernatura de Michoacán, Silvano Aureoles, rechazó tener relación alguna con el crimen organizado, como se señala en una conversación filtrada en medios de comunicación. Categóricamente desmiento de que yo tenga alguna relación con algún grupo que opere al margen de la ley y menos aún haber recibido algún dinero de procedencia ilícita o dinero sucio. Categóricamente no. Silvano Aureoles exigió que las autoridades investiguen a fondo los señalamientos hechos en la conversación, así como las denuncias de los propios michoacanos. Silvano Aureoles exigió que las autoridades correspondientes investiguen hasta las últimas consecuencias, hasta donde tope, porque este asunto va más allá de un resultado electoral. Ya no es un asunto de números o de quien se asume como ganador, es un asunto de que está en riesgo la democracia. Acompañado del dirigente nacional del Sol Azteca, dijo estar dispuesto a colaborar con la Procuraduría General de la República para que las investigaciones esclarezcan la situación. Yo no soy un aventurero electoral, soy un hombre que me he formado en la izquierda, llevo muchos años en la lucha social. Adelantó que mañana presentará pruebas en el Tribunal Electoral Federal para impugnar la elección en Michoacán, mientras que Jesús Zambrano pidió al PRI dar la cara ante tales acusaciones. No queremos que las narco campañas, como sucedió, la narco campaña PRI que se estableció en Michoacán, que tiene la pretensión de establecer a través de ella con ese resultado un narco gobierno, se convierta el día de mañana a nivel nacional en un estado mafioso. Además, exhortaron al gobernador electo por el PRI, Fausto Vallejo, a no asumir la gubernatura en Michoacán hasta que las autoridades determinen si hubo o no intromisión del crimen organizado. TBCN, Jessica Murillo Barragán.